qué tal amigos muy buenas noches tengan todos ustedes mi nombre es álex nombre soria bueno que ya nos conocen como lo dinámico pero siempre nos la pasamos echando de madre hoy tenemos un programa bastante chido porque el fin de semana estuvimos disfrutando un poco de ya lo vieron ustedes en un programa pasado estuvimos disfrutando de los tamales de coyoacán esta feria del tamal 2020 que ya pasó y si no has visto el vídeo vayan a ver aquí les dejamos el link para que disfruten de este programa hay una parte que piensan ellos que no hice la chica tan la chica tan así que eran hormigas un pasitas y pasitas me las tragué tipo menos simpson por si estoy con el cuerpo de él no pude no identifique más pasitas chiquitas acá estábamos en el puesto de la señora de oaxaca y nos entregan a lo que se llama se me fue el nombre chica tan la chica tan as y agarra el ex y me dice un pasitas y se las meten en la mano nación en la mano y se las mete a la boca y me dice dorian luego que les hace falta azúcar y le dice a la señora que es esto y las chica tan as y se queda alex como que es eso y le dice que es y las hormigas voladoras y en plena en plena si en otro estado la república una chica tan es una pasita no en pleno cuadro chocolate no alex de su cara como de asco y lo primero que tenía la mano fue el espumado tiene un espumado es un chocolate o en un como champurrado frío y caliente está bueno vierten primero frío después le ponen lo caliente a tolito pero se me fue el pedo porque la cámara está ya no tenía pila y pensaste que era frío y se lo pasa y se me lo quiero como pinche volcán pero eso es lo que pasó el fin de semana no tengo esa parte del vídeo porque no se grabó porque fundes madre a puros pretextos pero quiero mandar un saludo a toda esta gente que estuvo con nosotros ese día hecho no eres madre a la reportera de multimedios muy buena onda la chica muy guapa decía que su sueño era ser reportera que se ponía yo también tenía un sueño tú tenías tu sueño ser toda una diva y lo consiguió gracias a dios se ponía los sacones de su mamá se maquillaba y vean gracias a dios lo consiguió si no me quedé con las buras sin la presencia de un hombre en la casa puedes volverte afeminado en un segundo ahí está alberaza no se quita él y su otro amigo hacen el doble cero sí señor agapito vélez obando te acuerdas de atrás tiempo que te conozco me da más miedo sobre tu lomo está lloviendo tu culo está cayendo este fin de semana mira están atacando a la bella a la vía shakira ok porque porque se hicieron cuenta ya está el meme no la primer canción la cantó en playback el único problema fue que una la canta en playback 2 la canta en english o sea jugó un poquito con el spanglish creo que en shakira la cago como que no sé y sobre todo a mí me gusta la actuación sí igual a mí pero para mí se la sigue llevando de cara para mí la chingona sigue siendo lady gaga pero lo que me gustó del medio tiempo trae mejor show jennifer lópez lo que es de cada quien trae mejor show y lo que más me gusta de shakira pues fue la parte donde saca la lengua y le dice piqué que donde aprendió a hacer eso pinche puerco ya te imagino que la canción vas de poner a rebobinar el vídeo cada ratito y estás y shakira no fíjate que no yo en lo personal yo me esperé no porque él fuera a san francisco ni a kansas city y ya llamo corre quiero mandar un saludo a nuestro amigo enrique que resulta que fuimos estuvimos grabando fuera ya terminó de grabar en la feria del tamán y todavía nos fuimos con nuestros amigos de la calle miguel hidargo y caballo calco y caballo calco y caballo calco nuestros amigos de los churros y las mejores papas a la francesa también y las banderillas este amigo se dedica a vender unos aparatitos para el masaje quiero que vean nada más de qué trata y se les va a aparecer una niña que cuando imagínense lo que les dice lo que les hace ustedes esta niña sintió que se sentía sandy vamos a este vídeo y te regresamos con más aquí en alegríos tv peso y donde las arañas dejen su nido quiero que vendes acá hay masajes y todo eso habiendo un aparato que es este para dar terapia intramuscular dejala lo que son este los músculos penetra capas internas de los músculos y relaja articulaciones te va a ser un poco para que a ver a caray a caray y lo mejor de todo es que es totalmente mecánico no a caray utilizar pilas oye hermano cada cosa está aquí en coyacan para que venga la gente y pues sientan tus masajes después estoy este lo que es viernes sábado y domingo a partir de las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche que preguntan por quién por enrique el quitafiojos 3000 bueno en argentina le llaman este orgasmatrón como orgasmatrón le llaman así en argentina tú vienes a argentina con razón me orgasmeó para que sientas y no su sentir y se siente rico mira que pasa el carcelero había del rock de la cárcel me hago chiquito no como me hago chiquito porque si no no alcanza que tal quita el estrés teóricamente no siento que las terminaciones nerviosas y se relaja y bajar pasión es que estoy muy acostumbrado a la pasión que me excito da un número o algo en la red social para que si vienen a coyacan y no te encuentran quieran comprarte alguna de esas masajitas a muy bien mis redes sociales me encuentran como enrique soto lópez y también ahí subo este vídeos o fotos de viajes porque regularmente eso lo vendo así en la república mexicana y mi número es 98 42 13 91 52 por si alguien le interesa masajes a domicilio y también soy terapeuta también doy masajes a domicilio masaje relajante o tejido profundo o deportista que ricos masajes sentía que la acuerdo de una película de la de los huevos en la primera película me acuerdo que era una huevo así que bueno que te sufre también oxalado de ti este y ahora no puede salir ya ya van a ver nuestro nuevo este integrante nuestro nuevo miembro entre nuevo miembro y él va a estrenar una terraza donde nosotros vamos a estar grabando ya así es que entra nuevo miembro que la van a conocer y nuevo foro no es un perro no es este no es venga la alegría quien es un ser humano aquí está una mano por ejemplo sale ahí está está la mano ahí les mando un beso por el lado y la otra que les mando un piquete a esa es de reír ese era más melón ya tenemos la cámara ya está la cámara especial que que yo desmadre que por cierto quiero mandar un saludo a los técnicos de aquí de la calle de brasil número 22 interior 4 ellos me hicieron el favor de repararme la cámara vayan con ellos la verdad está muy muy chido te reparan tus cosas al instante y no te andan quitando tus piezas si te preocupa que lleves tu cámara y te quiten piezas no mi dorian no así es que pueden llevarlo a la calle de brasil número 22 interior 4 pero bueno que nos traes mi dorian que es lo que nos trajiste hoy les traigo algo nuevo conocer el chorizo con huevo hay que invitar a la gente para el nuevo videoclip musical que vamos a hacer alex y yo servilleta para el nuevo miembro y no y el nuevo miembro también para hacer el nuevo intro musical ya no tener la misma canción de pues ya hace un año y tener un nuevo intro donde participamos todo el elenco sobre todo el nuevo integrante también invitar a la gente porque estaría padre ir a grabar por decir lugares donde siempre vamos vamos a ir vamos a andar de gira vamos a hacer nuestra gira mundial de Coyoacán a Madero y de Madero a Coyoacán es que pasamos por una estación del metro que tiene un mundito así es por eso que decimos mundial porque porque pasamos por esta estación del metro bueno ahorita oye ya es viernes este este programa hay muchos programas atrasados los quiero adelantar que este hombre y yo tenemos una pues un reto vamos a jugar en una cancha de fútbol aquí en el cuauhtémoc saliendo del metro a la glorieta del metro de insurgentes hay unas canchas arriba los invitamos a que se suman dentro de 15 días pues a echarles madre con nosotros porque vamos a hacer unas retas un mano con uno contra uno uno contra uno este los dos vamos a hacer balones y nos vamos a chocar así qué pasó qué pasó qué pasó muy delgado amigos ya lo saben suscribirse comparte de este canal con tus amigos con tus enemigos ya que más gordo te caiga para nosotros chingarlo exacto y recuerda que tenemos un compromiso tu y yo les quiero mandar saludos también a esos pendejos tan raritos que que gordo que la canción que ustedes se la pasen de siete de la mañana practicando suma hasta la noche como idiotas dejan eso por tachones haciendo fitness y te salen cuando yo creo alguien en facebook es para que puedas platicar interactuar pero si no tiene educación yo si les digo a ver hijo de madre porque chingado agregas a la gente facebook les quiero recordar es una red social para que puedas interactuar con la gente ok no es un trinchador para que tengas adornos tu facebook no es ni un ropero ni un trinchador ni un museo para que tengas cosas raras como los raditos de estos que practican zumba que no les gustó chingas madre todos esto ha sido todo por hoy chicos un saludo allá un beso donde las oreñas te he insinido parte también hay donde los topos hacen su guarida gracias chicos hoy será bien donde quiera que estén y el chico les dice piquense el hoyo y